Arre Machos Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa No podré olvidar Mi chica ideal, ojos de cristal En aquella playa, me logró conquistar Arre Machos Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Gustas, vamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y tu mirada angelical ¿Quién es mi chica ideal? Ojos de cristal, en aquella playa No podré olvidar Mi chica ideal, ojos de cristal En aquella playa, me logró conquistar No podré olvidar No podré olvidar Lo mejor detенé Lo mejor es algo o no Privado Número Se duerme la luna en brazos del sol Jurando dulzura y eterna pasión Y tú eres la luna y yo soy el sol Dormiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no La noche desnuda nos daba calor Pintando un te quiero envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no No, no 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 No, 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 no No, no quiero ni pensar que un día me dejes Eso acabaría para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas por Dios, por Dios que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás Más que amiga Una entera mujer Y en verdad, mija Todo lo hago Pensando en ti, chiquitita Jarré macho Jarré macho Que me dejas por Dios que me destrozas todo Siempre a mi lado estás Más que amiga Una entera mujer Más que amiga Más que amiga Llego contento hasta la fiesta Que suena ya la orquesta Esto va a ponerse bien Siento de pronto que me acercas Tu cuerpo de sirena Me hace estremecer Mira que yo soy de cuidado Me dicen bien amado Y por algo ha de ser Mira que rico es el topado Bailando para un lado Verás que rico es Morenaza que es lo que te pasa Con caderas giran otra vez Morenaza pégate con gracia Pasito a pasito vas a enloquecer Morenaza que es lo que te pasa Con caderas giran otra vez Morenaza pégate con gracia Pasito a pasito vas a enloquecer Suave te jalo la cintura Me quedo en tu figura Bailando hasta caer Siento que la temperatura Me sube hasta la luna Que forma de mover Mira que yo soy de cuidado Me dicen bien amado Y por algo ha de ser Mira que rico es el tumbao Bailando para un lado Verás que rico es Morenaza que es lo que te pasa Con caderas giran otra vez Morenaza pégate con gracia Pasito a pasito vas a enloquecer Morenaza que es lo que te pasa Con caderas giran otra vez Morenaza pégate con gracia Pasito a pasito vas a enloquecer Morenaza que es lo que te pasa Morenaza que es lo que te pasa Con caderas giran otra vez Morenaza pégate con gracia Pasito a pasito vas a enloquecer Morenaza que es lo que te pasa Con caderas giran otra vez Morenaza pégate con gracia Pasito a pasito vas a enloquecer Morenaza pégate con gracia Morenaza pégate con gracia Eres para mí la tinta de mis versos Mi canción Al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Muy dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós Oh 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 Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acaríceme para saber que te siento mía Y entrégate por amor, vidita mía Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme y entrégate Bésame, abrázame y acaríceme Entrégate por siempre Abrázame, no tengas miedo que yo te quiero Y déjame que te cubra con mi cuerpo Yo sé que tú estás temblando, pareces ciervo Contigo voy a subir hasta el mismo cielo Bésame, abrázame, acaríceme y entrégate Bésame, abrázame, acaríceme y entrégate por siempre Bésame, abrázame, abrázame y entrégate Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate por siempre Bésame, abrázame y acaríceme y entrégate por siempre Te quiso olvidar en brazos de otra Te quiso olvidar tocando otra piel Te quiso olvidar besándote a boca En otro cuerpo y no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar de corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor Brancasé No pude arrancarte de mi mente Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, mis ojos no han parado de llorar Fracasé, entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Fracasé, no pude arrancarte de mi mente Ya lo ve, 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 ya Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Y de mí que nací para quererte Y que nunca de ti Me voy a olvidar Música Me comentaron varios amigos Que ya te olvide que no eres fiel Que sin pensarlo ellos te vieron Cuando salías de un hotel Me duele tanto esta noticia Ahora comprendo tanta frialdad Me duele que seas interesada Como eres rico Con él te vas Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Y en verdad Me duele que te vayas Mija Porque el dinero No es la felicidad Como tú lo piensas Música Amarte tanto Fue mi pecado Me das un trago Me das un trago De amarga yiel Cambias mi vida Por un anciano Al que no quieres Pero te vas Pero te vas Pero te vas con él Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Música 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 ¡Sus! 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 ¡Arrebacho! ¡Ay no más! Yo me encontré una chica muy lucida, de que andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije una guapa, y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito, pero Jesús al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, ¿será ella o él? Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestido leche Hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Por la mañana a la cruda me mataban, y todos los días en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada, solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, ¿será ella o él? Y otra vez que la agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa, con mis amigos no me la acababa, porque los perros son tras vestido leche Hasta mi morra supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, ¿será ella o él? Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr Y que le corro, que le corro, que le corro, que le corro Y que me olvide de ella Ay, qué más Bueno de él Y que le corro, que le corro, que le corro, que le corro Dijiste tú, que vas a partir, desde ese momento Ya no soy feliz, que ya no soportas, andarte escondiendo Y que tú me quieres, solo para ti Te adoro, quédate conmigo, y si no lo hago, te vas a ir No me quieres compartir, no me quieres compartir Tú me quieres, para ti, y me has dicho Decídete No seas cobarde, quédate con ella, o hazme feliz Decídete No seas cobarde, quédate con ella, o hazme feliz Decídete No juegues con mi vida, que lloro por ti Decídete Decídete No seas cobarde, quédate con ella, o hazme feliz Te adoro Te adoro, quédate conmigo, y si no lo hago, te vas a ir Decídete No me quieres compartir, no me quieres compartir No me quieres compartir, tú me quieres, para ti, y me has dicho Decídete 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 No seas cobarde, quédate con ella, o hazme feliz Decídete 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 No juegues con mi vida, que lloro por ti Decídete 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 La extraño y quiero volver a empezar Ya me cansé de llorar Que no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo llenó el vacío Que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un estío Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un estío Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Con mi cariño jugaste ingrata Con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar No, no Ayerro muere el que ayerro mata Ayerro muere el que ayerro mata Sabía que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan Ahora regresas como regresan Con su baile y las olas del mar El viento y las olas se hacen brisa El viento y las olas se hacen brisa La risa en ti se te hizo penar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Que mala fuiste mi consentida Fuiste con él, fuiste con la finta y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan, ahora regresas como regresan Las golondrinas a ver a mear, sí, sí Tus falsos besos no me interesan, ni tus caricias, ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Quiero la mera, mera amistad, pero ya no Yo soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo, mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Yo soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a humilde tu amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Si quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo 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 Recordamos mi guitarra y yo Hola, ¿qué tal? Chiquita bonita Chiquita bonita Te quiero hablar De lo que siento yo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón Nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer 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 Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperándose le irás luego, luego Que me dieras un beso de amación Amorcito, amorcito, amorcito Amorcito, amorcito, amorcito Escalando y subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en tu balcón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Quiero cantarla cerca de tu balcón Esperándose le irás luego, luego Que me dieras un beso de pasión Amorcito, amorcito, amorcito De tu lado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Solo recibo un remojón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando y subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo en tu balcón Y la cabeza me hizo en tu balcón Y luego te agarras diciendo y dices Neto, ¿no es lo que eres? No, la verdad sí te quiero Y mucho, mija Menos más lo que hago por ti ¡Ai nos vemos! Doña Pancha le dijo a Doña Petra Le dijo a Doña Rosa Y le dijo a Doña Lola Las invito que hay una pachanga Con los demás vecinos Pero no quiero solas Porque son muy mandados Ya cuando están tomados Siempre está el cotorreo De ver también yo quiero A Doña Pancha le gusta el chupén Y bailar como locomotora Cuando se arranca bailar la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se va Doña Pancha le dijo a Doña Petra Le dijo a Doña Rosa Y le dijo a Doña Lola Las invito que hay una pachanga Con los demás vecinos Pero no quiero solas Porque son muy mandados Ya cuando están tomados Siempre está el cotorreo Baby, también yo quiero A Doña Pancha le gusta el chupén Y bailar como locomotora Cuando se arranca baila la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se va A ver, a ver, a ver, a ver Formaditos como trenesito Y bailando como locomotora Un, dos, tres ¡Vámonos! ¡Aremos! 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 A Doña Pancha le gusta el chupén Y bailar como locomotora Cuando se arranca baila la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se fue ¡Aremos! 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 ¡Gracias por ver! Día y noche estoy recordándote Llenando de ilusiones mi vacío Dicen que no está bien, que la tengo que olvidar Pero no saben cuánto me ha dolido Como ahogar mis penas en cualquier licor Quiero emborrachar mi corazón Vivir sin ella es morirse lentamente Estar perdido entre nubes de gran soledad Vivir sin ella es el peor de los fracasos Si no regresas, mi mundo se derrumbará Ah, 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 ah Como ahogar mis penas en cualquier licor Quiero emborrachar mi corazón Vivir sin ella es morirse lentamente Estar perdido entre nubes de gran soledad Vivir sin ella es el peor de los fracasos Si no regresas, mi mundo se derrumbará Vivir sin ella es morirse lentamente Estar perdido entre nubes de gran soledad Estar perdido entre nubes de gran soledad Voy por un camino buscando alivio para mis penas Quisiera ver tus ojos, tus lindos ojos de niña buena Desesperadamente busco el aliento de tu sonrisa Me gusta recordarte tan cariñosa, dulce y bonita Desesperadamente camino sin encontrarla Desesperadamente voy en busca de mi amada Desesperadamente anhelo su llegada Desesperadamente le está gritando mi corazón ¡Uy! ¡Eso! ¡Y te gusto como los momejas! ¡Báilele, báilele! ¡Arre macho! Y sigo caminando bajo la hermosa luz de la luna Y luego miro al cielo y veo tu imagen entre la bruna Desesperadamente busco el aliento de tu sonrisa Me gusta recordarte tan cariñosa, dulce y bonita Desesperadamente camino sin encontrarla Desesperadamente voy en busca de mi amada Desesperadamente anhelo su llegada Desesperadamente le está gritando mi corazón Desesperadamente 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 camino sin encontrarla Desesperadamente voy en busca de mi amada desesperadamente, anhelo su llegada, desesperadamente, le está gritando mi corazón La ternura que veo, en tu cara bonita, y el color de tu pelo, es lo que me fascina Son mil cosas tan bellas, que no puedo olvidar, las caricias que un día, me hicieron volar Aquel día en que fuiste, mía Aquel día en que fuiste, todo mía, solo mía y nada más Me temblaban las manos, y latían, mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste, todo mía, solo mía y nada más Música Son mil cosas tan bellas, que no puedo olvidar, las caricias que un día, me hicieron volar Aquel día en que fuiste, todo mía, solo mía y nada más Me temblaban las manos, me temblaban las manos, y latían, mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste, todo mía, solo mía y nada más Música 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 Olé, 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 olé Música 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 Ay, yo he pagado por ver una corrida sensacional Ay, y me veo en el ruedo frente al toro que no es igual Que me quiten al toro, que me muero de miedo Por favor yo lo imploro, que me saquen del ruedo Olé, 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 olé Le gritaban al toro, a un chamaco sin miedo Que al mirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro Con la capa y espada, quiso ser valeroso Pero el toro furioso, oh, le pegó una jornada Ay, que me quiten de encima el toro tonto que me embistió Ay, yo quisiera encontrarme al tipo tonto que me empujó Ay, yo he pagado por ver una corrida sensacional Ay, y me veo en el ruedo frente al toro que no es igual Que me quiten al toro, que me muero de miedo Por favor yo lo imploro, que me saquen del ruedo Por favor yo lo imploro, que me muero de miedo A capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencerle a mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencerle a mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada me hundió A capa y espada mi vida la daban Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló A capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Todo cayó Música Ya me cansé de ti Ya me cansé de estar llorando en mí Ya me cansé de ti Y mi dolor Quiero olvidarlo Bastante he sufrido Y he reconocido Que tú no cambiarás Serás igual toda la vida Quiero estrenar un nuevo amor Que me comprenda Que me haga suspirar Estremecer Y que no me mienta Quiero estrenar un nuevo amor Y que me entienda Quiero estrenarlo hoy Quiero estrenarlo ya No quiero más esta tormenta Ya me cansé de ti Y todo lo que empieza a acabar No me imaginé Que así tan fácil de olvidar Que así tan fácil te olvidarán Me diste tanto amor Y fue más el martillo Tú no vas a cambiar Y no verte a Dios le pido Quiero estrenarlo Quiero estrenar un nuevo amor Y que me entiendan Y que me entiendan Quiero estrenarlo hoy Quiero estrenarlo ya No quiero más esta tormenta No quiero más esta tormenta Me duele decirte que ya no te amo Que llegó a mi vida de nuevo el amor Mas no quiero herirte y quiero decirte Que solo amigos seremos los dos No se que paso ni que sucedio Yo pensé en amarte por siempre mi amor Tu no me engañaste de amor me llenaste Pero yo no mando en mi corazón Y perdona que te de esta decepción Yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó Quiero otra mujer lo nuestro ya no No se que paso ni que sucedio Yo pensé en amarte por siempre mi amor Tu no me engañaste de amor me llenaste Pero yo no mando en mi corazón Y perdona que te de esta decepción Yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó Quiero otra mujer lo nuestro ya no Y perdona que te de esta decepción Yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó Quiero otra mujer lo nuestro ya no Y perdona que te de esta decepción 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 Y ahora que vuelves, quieres prender fuego Tan solo hay cenizas de aquel gran amor Quisiste probar besos de otro cariño Y no ha sido fácil poderte olvidar Y ahora que vuelves, pa' quitarte el frío Ves que ya es muy tarde y nada te puedo dar Comparaste su amor con el mío Y te has dado cuenta que nada es igual Si no supieras lo que yo he sufrido No te hubieras ido Pero que importa ya Es de hombres brindar por su olvido Y también de machos ponerse a llorar Y pa' que vuelves, cabezona Y ahora que vuelves, pa' quitarte el frío Ves que ya es muy tarde y nada te puedo dar Comparaste su amor con el mío Y te has dado cuenta que nada es igual Música Si no supieras lo que yo he sufrido Es de hombres, cabezona Es de hombres brindar por su olvido Y también de machos ponerse a llorar Música 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 Háblame de ladito Música 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 Lávate bien los pies Líjate bien el callo Lávate bien los dientes Con tu olor me desmayo Báñate más seguido No dures más de un año Música Córtate bien el pelo Peínate con cepillo Trállate bien el cuello Lo tienes renegrido Lávate las rodillas Y también el tobillo Música No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quita el apetito Música 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 No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quita el apetito Música 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 Todos me dicen Música Que yo lo tengo todo Música 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 La gente que no conoce nuestras vidas, piensa que todo es triunfo, amor y alegría Pero la verdad de todo, también tenemos derrotas y extrañamos nuestra familia, día a día Llevo en mi alma, el sentimiento humilde Y una fortuna jamás hará que yo te olvide Ay corazón, quisiera estar allá Junto a los míos, para gozar esta Navidad Ay corazón, no desesperes más Que el año nuevo, traerá alegría y felicidad Gracias por ver el video